Muy buenas a todos amigos, nos encontramos con un nuevo video para el canal, habla Danke Y también nos encontramos con, bueno le voy a hacer una pregunta, ¿no? Usted se ha preguntado alguna vez, ¿cuáles son los mejores paquetes para comprar? Si tengo algo de platita, ¿dónde meto mi plata? ¿Qué puedo comprar? ¿Cuál será lo que me dará mayor costo-beneficio? Podemos estarle hablando de eso, me ibas a decir, pero Danke, ¿vos por qué estás hablando sobre esto si vos no compraste nunca? Porque, bueno, ¿verdad? Este, con algo de los premios que me va a ganar seguramente Sobre el evento de Discord, que si me apoyaste seguramente sabes Pues voy a poder comprar lo que yo en este momento estoy a punto de decir Sobre cuáles son los mejores paquetes que nos va a dar mayor beneficio-costo Así que vamos a estar hablando rápidamente sobre aquellos paquetes, no quiero ser un video tan largo Así que, primero vamos a irnos hasta acá Primero vamos a estar hablando sobre presupuestos Vamos a estar hablando sobre varios presupuestos Si puedes poner 5, 10 dólares al mes Lo mejorcito que puedes estar comprando Son estos dos paquetes Desconozco si este paquete se permite comprar todos los meses Pero si es así, este paquete y este paquete ¿Por qué? Porque este paquete nos va a dar 800 gemas durante 30 días Más 2,800 al instantes 800 por 30 son... ¿Cuántos son? A ver, esperen un rato, vamos a sacar el cálculo rápido Creo que son... 800 por 30 son 24.000 gemas ¡Excelente! 24.000 gemas por 5 dólares O sea, no nos van a dar al instante No, sino en un plazo de 30 días Pero no hay otro... No hay un paquete que nos dé tantas gemas Por tan solo 5 dólares Y luego más este paquete Nos van a dar 10.000 gemas en total O sea que ya subemos la anterior 24.000 Tuviéramos obteniendo unas casi 36.000 gemas al mes Que sería excelente para subir al VIP Para gastar en la ruleta, etcétera, etcétera, etcétera Así que hablando de esto La verdad es que un muy buen paquete La verdad un excelente paquete Si puedes meter 5 o 10 dólares todos los meses Excelente estos dos paquetes Si puedes meter solo 5 dólares al mes Pues este paquete Y si no se puede volver a comprar por 5 dólares Ya sería este paquete Que al final 10.000 gemas vienen excelente Ahora Eso es con el presupuesto de 10 dólares para abajo Ahora vamos a estar hablando de un presupuesto un poco mayor Si puedes meter 20 dólares de una al juego Hablando de 20 dólares sólidos así de una No por parte en parte sino 20 dólares Pues el mejor costo-beneficio que puede haber Es el fondo de crecimiento Te olvidas un poquito de estos dos paquetes Y te centras en el fondo de crecimiento Que es el paquete que más mejor costo-beneficio tiene Son por 20 dólares Te van a dar 145.000 gemas Obviamente que esto te vas obteniendo Depende a qué nivel desee de SOS Pero la verdad Como todos vamos a jugar hasta CD25 Me imagino Quiero pensar que esto vamos a estar jugando hasta ese tiempo Pues la verdad que Nos vamos a estar llevando muchísimas gemas A pesar después de todo También estamos llevando Algunos buff Teletransporte Esta expansión de 4 horas que es muy buena Y un buff de ataque de 24 horas Excelente la verdad Más 145.000 gemas No hay paquete que haga esto Y esto solo se hace un paquete Por una vez Así que es el mejor paquete costo-beneficio Que existe en el juego Si incluso si puedes ahorrarte De dos meses De 10 y 10 Y te ahorras para el tercer mes 30 Te recomiendo que te compres este paquete Y si querés No le metes nunca más al juego Con este paquete Puedes llegar a PIP 9 Si no tenés PIP 9 Puedes hacer 100 tiradas en una ruleta Puedes hacer muchas cosas Con este paquete La verdad es que es un paquete excelente Luego ya hablando de Ahora si ya tenés más presupuesto Más arriba Puedes meter unos 50 dólares al mes Pues ya te recomiendo comprar este paquete Este paquete Los dos anteriores Obviamente comprar este paquete Si o si comprarlo este paquetito Obviamente ya Y como te sobran todavía Algo de plata La verdad te recomendaría comprar El material de renovación de equipo ¿Por qué? Porque la verdad es que los materiales De pieza Son los que se hacen más difícil de conseguir Y la verdad Este pues son necesarios La verdad Vamos a necesitar mucho esta cosita Así que Si Te sobra más platita Incluso Puedes meter más de 50 dólares O 100 dólares Porque te recomendaría comprar Este paquete Aunque sea dos veces Que ya el siguiente paquete es más caro Pero la verdad este paquete Es de los mejores Porque al final Las piezas Pues ya se van Haciendo difíciles de conseguir Y si no es Mediante Un evento Brand y sangriendo Pues no hay mucha manera De conseguirlo Y la otra buena manera Es conseguirlo A través de Paquetes Y obviamente ya cosas Que no te recomiendo comprar Si le metes plata Muy de vez en cuando Por ejemplo No compras paquetes de recursos La verdad es que No es una buena opción Por 100 dólares Es mejor que vos Farmies El refuerzo diario La verdad es que Es algo más de ballenas Porque al final Aquí te puede Como no te puede Tocar un fragmento Y son 5 dólares Y la verdad Bueno No te lo recomiendo Son 5 dólares Todos los días Si puedes meter Estos 5 dólares Todos los días Pues hacelo Excelente Al final Son 150 dólares Al mes Si puedes hacerlo Hacelo Porque te vas a estar Llevando Muchos Muchos La verdad Muchas piezas Para esto Y si puedes darte el lujo Dale Es otro paquete Es muy bueno Obviamente ya De lo que quieras De lo que salga En tu ciudad Si quieres de Cintia Si quieres de Lee Si quieres de Peter Tom Rigoro O Martín Lo que es Lo que vos quieras Obviamente la tropa Que seas main Sería excelente Otro paquete Bueno Ya hablando Que seguí teniendo Un presupuesto carito Y que te puedes dar Este Suscripción A privilegios VIP La verdad Excelente Te va a dar Estos tickets Que sirven Para hacer Eventos Muchos Más rápidos Por un mes Imaginante Son 150 De 5 Excelente Te da Velocidad De mejor tecnología Extra De entrenamiento Extra Más recuperación De estamina Experiencia De matar Zombie Excelente Por 5 dólares Pero no tiene que ser De tus primeras opciones Ya sabes Si puedes meter Solo 5 dólares Uno de estos Dos paquetes Si puedes meter Arriba de 20 dólares Fondo de crecimiento Si puedes meter Más de 50 dólares Ya Estos dos paquetes Fondo de crecimiento Y suscripción A privilegios Si puedes meter Más de 100 dólares Todo lo anterior Más refuerzo Diario Comprar Algunos paquetes Estaría bien Si puedes meter Incluso más plata Pues le metes También a También a la renovación De equipo Que es lo que más Te vas a tardar En hacer Y la verdad Es que tener Más piezas De esto Significa que Vamos a crear Más piezas Y por lo tanto Tenemos mejores Estadísticas Y luego ya Si sos más ballena Pues también Uno de estos Paquetes A ver Proyecto perfecto Que te va a dar Aceleradores Para la investigación Así que viene La verdad Excelente Comprar esto Si quieres acelerar Como un moncro Pues viene Excelente Y ya Si sos más ballena Pues ya Vos te dedicarías A pelear Por ejemplo En estos eventos Gran cazador Que es la Que de esta manera Ah no Perdón No en este evento Hay otros eventos Que no recuerdo El nombre del evento Pero hay unos eventos Donde se obtienen Unos boletos Creo que es eso Para conseguirlas aquí No sé si han visto Que hay una araña Creo Un dinosaurio Ahí estaría bien Si sos muy ballena De eso Ya tiene que ser Muy ballena De tu parte Pero luego Si no sos tan ballena Pues no pasa nada No hace falta Comprar esos paquetes Ya Otras cosas Otro paquete Que ya no vienen Tanto Lo que viene a ser Tan Precio calidad Pero también Después de todas formas Si tienes plata Pues los paquetes Para la ruleta Ya esto es mucho Para gente que tiene plata No te recomiendo Comprarte ni siquiera El de 5 dólares No vale la pena Mejor comprarte Las gemas Ni del 10 Ni nada Esto es para gente Que ya les sobra La plata Comprarse Estos paquetes Pues excelente Son muchas gemas Muchos libritos De experiencia Muchos puntos VIP Mucha comidita Viene excelente Y luego ya Pues otra cosa No Comprar todos estos paquetes Todos los días Ya esto es Pero este es de tener plata Pero en si El paquete Que mejor costo beneficio Tiene Fondo de crecimiento El segundo paquete Los segundos Dos paquetes Tienen mucho más valor Pase premium Y pase de gemas Estos pases de aceleradores De comida No Los pases de gemas Y pase premium Excelente Si tienes más platita Suscripción de privilegio Excelente Velocidad De mejor tecnología Incluso más Estos paquetitos Excelentes Y ya Si tienes Un presupuesto De 200 dólares O más 200 Después de que te cobrarte Como mínimo El fondo de crecimiento Si tienes más Más plata Yo te recomendaría La verdad Este Pues quise Yo te recomendaría La verdad Venirte a comprar Esto ¿Por qué? La verdad Es que Despertar a Katerine Es muy top Es muy top Despertar a Katerine Especial al principio Que No hay mejor Cosa que Katerine La verdad Es lo mejorcito Que hay Sobre esta Sobre esta personita Sobre este héroe Es lo mejorcito Si puedes tener Una Katerine Muy bien Subida Al principio Pues vas a ser Una bestia Sinceramente Vas a ser Muy bestia Si puedes despertar A Katerine Que son 200 dólares En total Más o menos Por ahí No sé cómo será Con el intercambio Entre países Pero son 200 dólares La verdad Es que vas a ser Muy fuerte Y la verdad Te lo recomiendo Si tienes ya Un presupuesto Arriba de 200 dólares Excelente idea Desbloquearte Katerine Es muy Muy buena Para esto Necesitas Habib 10 Estos paquetes Como ves Aquí cuesta Un dólar Un dólar Un dólar Un dólar Dos dólares Cinco dólares Diez dólares Veinte dólares Cincuenta dólares Y el último paquete Cuesta Cien dólares Pero la verdad Una excelente idea Sería una muy 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 buena idea La verdad Desbloquear a Katerine Te lo recomiendo Sinceramente Si tenés Mucha mucha plata Así que ya Es excelente También Vale muchísimo La pena Y te va a servir Aunque sea Para tener Una marcha Auxiliar De jinetes Y si quieres Ser jinetes Pues excelente Es otra marcha Extra Así que amigos Eso sería Todo por el video De hoy La verdad Nada más que decirles Esos son los paquetes Que tienen Muchos más valores Del juego Y si software To play Pues tranquilo Sinceramente Si software To play Pues te recomendaría De alguna manera Comprarte el fondo Del crecimiento El fondo de crecimiento Ya que esto Te va a ayudar Muchísimo Muchísimo Pero muchísimo Te va a aliviar Con gemas Un montón Bit9 seguro La posibilidad De hacer 100 tiras En una ruleta Que vos quieras Te recomendaría Que te lo compres Pero si software To play Y no puedes darte Pues ni modo Amigo La verdad Es que Te estás perdiendo Un muy buen paquete Pero si no se puede Pues no se puede Así que amigos Eso sería todo Por el video de hoy Tampoco les estoy Fomentando que ustedes Vayan y compren Los paquetes No, no, no No estoy fomentando La compra La verdad es que Hay gente que sufre De como se llama De estar gastando Y gastando Y siente que tiene Que gastar Y gastar siempre La verdad Eso no lo No lo recomiendo No es aconsejable No es aconsejable Que ustedes Así se queden Con esa mentalidad Que tienen que gastar Para disfrutar Del juego No es necesario Simplemente Te estás ahorrando Tiempo Que al final Tardo o temprano Vas a estar Consiguiendo todo Pero te vas a tardar más Así que amigo Por favor Tampoco se metan Tanto en el coco Esto de estar Comprando y comprando Porque si hay Porque si vos compras Es porque tenés Pues Te sobra esa plata Al final de tu mes Y puedes Puedes ponerla En tu entretenimiento Que sería el juego Pero si no tenés plata Pues no No hace falta Que estés comprando Esto Porque hay gente Que le pone Tanta tensión En comprar cosas Dentro del juego Que se olvida De la vida real Y eso está Muy muy mal Así que amigos Ahora si Sin nada más que decirle Se despide Su creador De contenido De confianza Danke Y nos vemos En otro video